No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no maldito el pleno de mi intención Es que no aguanto las cañas Y por eso he venido a decirse no Yo la quiero en mi cama Si no sale mi fuerza ya dímelo Es que no aguanto las cañas La noche a mi ser No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y te voy del destino Oye No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y te voy del destino